Y en Lima, ¿qué pasa en Lima? Bueno, la procesión ha salido, entiendo, poquito después de las seis de la mañana y ahí estamos con Yajaira Pacheco para que nos cuente un poco más de esta nota. Yajaira, adelante. Manuel, así es. Muy buenos días, información en vivo. Nosotros nos encontramos exactamente en el cruce del Girón Huancabelica con la avenida Tacna. Y es que exactamente a las seis con doce minutos, la imagen del Cristo Moreno, el Señor de los Milagros, salió de la iglesia de las arenas por la puerta lateral. Es decir, salió por la puerta del Girón Huancabelica, cuadra seis del Girón Huancabelica, en donde ya le esperaba una multitudinaria cantidad de fieles que llegaron para poder acompañar en este penúltimo recorrido de la imagen del Señor de los Milagros. En esos momentos se viene realizando una misa que es liderada por el monseñor Carlos Castillo. Asimismo, exactamente se viene dando estos cánticos religiosos. El anda, que tiene un peso de más de 900 kilos, casi una tonelada, se encuentra al lado de un escenario que ha sido acondicionado, en donde se viene realizando una misa social. Para todos los fieles que han llegado exactamente a este lugar. Vamos a tratar de conversar con alguno de los fieles, que es lo importante, que han llegado hasta aquí para poder, más que nada, Manuel, agradecer, ¿verdad? Al Señor de los Milagros por la cantidad de cosas que hicieron por ellos. Estamos en vivo pre-exitoso. Muy buenos días. Coménteme, ¿desde qué hora usted está esperando aquí la imagen del Señor del Señor? A las seis de la mañana. Usted llegó justo a tiempo para verlo. Sí, así es. ¿Y qué agradece en este tiempo al Cristo Moreno? Bueno, yo sobre todo vengo por justicia para mi hijo. Murió en un accidente y hasta ahora no se esclarece lo de mí. ¿Cuántos años ha pasado de esa hija? Ha pasado dos años. Dos años. Y hasta ahora no sabemos nada de quién nos atropelló, porque el hombre se dio a la fuga. Entonces, su solicitud en este momento para el Señor de los Milagros es obtener justicia. Justicia para mi hijo. Ok. Listo. ¿Cómo se llama su hijo? Víctor. Víctor Enrique Viera Valdivia. Muchísimas gracias. Vamos a conversar con usted seguramente luego, Manuel, pero historias, muchas historias se reúnen exactamente aquí las personas que llegan para poder observar la imagen del Señor de los Milagros. Vamos a tratar de conversar con otro, porque comentarte también que la situación aquí es bastante complicada. Mucha gente, una multitud de personas ha llegado para poder estar con la imagen del Señor de los Milagros. Estamos en vivo, pero exitosa, señora. ¿Qué tal? Muy buenos días. Coménteme, ¿qué le agradece al Señor? Estar acá con mi hermana, para que vean el caso de mi sobrina. Pero previo a eso, ¿ustedes venían a acompañar a la imagen del sobrino? Sí, como todos los años, mi hermana. Como todos los años. ¿Desde hace cuántos años? Ya desde chiquillas, desde chiquillas. Ahora ya estamos. ¿Usted cree que en el país se obtiene justicia? Exitosa. Muchísimas gracias. Disculpe por interrumpirla, seguramente está acompañando esta misa. Estamos en vivo, pero exitosa. Coménteme, ¿viene desde qué hora para poder observar la imagen del Señor de los Milagros? Vengo desde Tomás Valle, todos los años. Vengo al día 28, ya como más de casi 28 años, ya que vengo acá. 28 años consecutivos, ininterrumpidos. Sí, sí, vengo, me madrugo para venir. Y lo arroba al Señor, pues no, por la salud de la familia, porque el Señor de los Milagros es bien milagroso. Lo que le pedimos, nos concede. Vamos a pedir por la paz de nuestro Perú, por la paz del mundo. ¿Y hasta qué hora usted va a estar acompañando la imagen del Cristo Moreno? Yo vengo a la misa, participo en la misa y después me regreso. Bien, muchísimas gracias, Manuel. Es parte de las, bueno, cosas que nos pueden comentar los fieles que han llegado a los exteriores de la Iglesia de las Nazarenas para poder acompañar el anda de la imagen del Señor de los Milagros, que va a tener un recorrido el día de hoy, Manuel, importante, porque es el penúltimo recorrido del Señor de los Milagros. Antes de finalizar, nada más comentarte que la imagen saldrá, pues, ¿no?, de la Avenida Tacna, luego a la Avenida Nicolás de Piérola, Girón Cañete, Alfonso Ugarte, la Avenida Venezuela, Girón Evarela, Avenida Bolivia, nuevamente a la Avenida Garcilaso de la Vega, y nuevamente llega a la Avenida Tacna, en donde retornará la imagen del Señor de los Milagros a la Iglesia de las Nazarenas. Información para visitos en Lima, 95.5, La Bosque Integral Perú.